Presentamos esta mañana un nuevo programa cultural del Ayuntamiento dirigido a un sector de la población que requiere una mayor atención a la esfera pública, como es la infancia. Nuestros niños y niñas alcanzarán un día los derechos asociados a la mayoría de edad, pero son ya una ciudadanía activa y dotada con plenos derechos. No solo están necesitados de una especial protección y cuidado por su vulnerabilidad, sino también de un reconocimiento como actor social. La infancia es, además, un periodo clave en la adquisición de valores y hábitos. Diferencias de estudios han demostrado que los hábitos culturales que se adquieren en la infancia y la adolescencia determinan a posteriori las tasas de participación cultural de los adultos en las distintas actividades. El derecho de la infancia al juego y a la participación en la cultura está reconocido por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Y el Ayuntamiento de Cartagena está comprometido con el desarrollo de una vida de calidad para nuestros niños y niñas, sin exclusiones, interviniendo para ello en la esfera pública para favorecer el bienestar social de la infancia. Y así, Cartagena obtuvo su reconocimiento por UNICEF España como ciudad amiga de la infancia en 2018, en el que se valoró el trabajo coordinado de las diferentes áreas municipales, el impulso a la participación infantil a través del Consejo de la Infancia y la diversidad de las actuaciones vinculadas a la infancia que se realiza en este Ayuntamiento, como digo, y que se reconoció en 2018. También, este año, el Ayuntamiento aprobó su Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2018-2022, que recogía, entre otros muchos objetivos y actuaciones, el compromiso de implicar, dinamizar y promover la participación de la población infantil y adolescente en la cultura y las artes. Esto se viene haciendo ya desde distintos programas y departamentos municipales. No obstante, este esfuerzo aún no es suficiente y requiere nuevas actuaciones públicas. Y en ese empeño se viene ahora a sumar un nuevo programa promovido por la Concejalía de Cultura y que hemos querido llamar Los Días Azules y que hoy presentamos. Azul es el color elegido por UNICEF para los derechos de la infancia, que se conmemoran cada 20 de noviembre. Y además, nos hemos permitido recordar como inspiración los últimos versos que escribiera Antonio Machado antes de morir. Estos días azules y este sol de la infancia. El trabajo creativo, del que estamos muy satisfechos, lo ha realizado Ángel Ronda, que nos acompaña esta mañana, de la empresa de diseño gráfico La Diligencia, y se trata de un programa cultural que ahora tiene su primera edición, aún parcial, en su despliegue territorial y que vamos a evaluar con mucha atención para ver sus resultados y que va dirigido a la población menor de 14 años. En total, en este grupo de edad hay unas 36.000 personas, según el padrón, y así añadimos también, si añadimos también los adultos implicados, las familias, pues queremos que llegaremos a más de 100.000 personas, es decir, prácticamente la mitad de la población del municipio. Lo hemos planificado en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales y asociaciones y entidades de los barrios participantes, a las que agradezco que estén aquí esta mañana y que, como hacemos habitualmente desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía de Cultura, intentamos siempre implicar a toda la ciudadanía. Nuestra intención es que estos días azules puedan mantenerse en el futuro y extenderse a la totalidad del municipio. El programa Los Días Azules se llevará a cabo en esta primera edición en cuatro grandes áreas del municipio que corresponden a Santa Lucía, a Lo Campano y a Los Mateos, a la Aljorra, el Algar, los Dolores, el Boío y la Barriada Hispanoamérica. Además, hemos querido recuperar un espacio al aire libre en el centro de la ciudad, el Parque de los Juncos, para la celebración en la mañana del 20 de noviembre del Gran Día, el Día Mundial de la Infancia. Las 26 actividades del programa destinadas a niños y a niñas hasta los 14 años y a sus familias son fruto del impulso, apoyo y apuesta de nuestra alcaldesa Noelia Arroyo y el trabajo participativo y colaborativo del trabajo también de la Concejalía de Asuntos de Servicios Sociales dentro del Plan Municipal de Infancia y Cartagena Ciudad Amiga de la Infancia, así como de las entidades, colectivos y asociaciones vecinales de los barrios y diputaciones que participan. A todos ellos les agradecemos su trabajo y colaboración. Nuestra intención ha sido que diferentes disciplinas artísticas y culturales estuvieran representadas respondiendo a los gustos y preferencias de los más pequeños, de la infancia. Hemos cuidado también que la mitad de las actividades se desarrollen en espacios públicos, abiertos, calles, plazas, etc., indicando que entre los objetivos de nuestro programa está evitar el proceso de exclusión para la doctrina de los niños y niñas de estos espacios, una tendencia que hay que, obviamente, detener. Las actividades incluidas en los días azules se podrán disfrutar los fines de semana, desde el viernes 28 de octubre al sábado 17 de diciembre, y estos días se llenarán de actividades como las que voy a enumerar ahora, voy a tratar de ser breve. Cuentacuentos tetralizados en los que participar con la palabra, los gestos y las emociones y también de la relación con los demás para algo tan bonito como es hacer barrio. Talleres creativos temáticos en los que las expresiones plásticas se convierten en un lenguaje de sentimientos, pensamientos y mundos que emergen de la imaginación de los niños. Un divertido espectáculo de magia y humor donde lo que parece imposible se hace realidad a cargo de nuestro mago Abel. Artes cicenses con un taller de técnicas y elementos de circo en el que practicar divertidos ejercicios de equilibrio, malabares y acrobacias básicas y otro de creación y manejo de cariocas. Juegos para aprender y jugar. Los sabrá de enigmas y retos con las gincanas y también matinales de juegos en los que se combinarán los juegos de mesa de todo tipo, cooperativos, abstractos, estratégicos, etc. Los juegos al aire libre y los videojuegos de última generación en una zona de camera. La danza estará presente con propuestas para los más mayores, con una masterclass de danza urbana y canta kits, una apuesta en la que los más pequeños, de tres a cuatro años, serán los protagonistas acompañados de sus padres o madres, compartiendo con ellos un momento único de comunicación no verbal y de disfrute en todos los sentidos a través del juego y del movimiento. No se nos olvida la cultura medioambiental y por eso pasaremos en familia por los jardines del Castillito de los Dolores, reconociendo plantas autóctonas de nuestro entorno y aportando de nuestra parte con pequeñas plantaciones para favorecer la biodiversidad. El cine infantil y familiar vendrá de la mano de Cinema Apolo y en colaboración con el Teatro Circo Apolo del Algar y del FIC. Se proyectarán tres películas, dos de ellas de animación, en sesiones de tarde, al módico precio de tres euros. No falta, por supuesto, la música. En el taller de iniciación a la percusión podremos conocer diferentes instrumentos y crear en grupos sonidos y ritmos para celebrar el Día Mundial de la Infancia. Esto será, como digo, el 20 de noviembre. Asistir también al divertido espectáculo Diabólico Classic Metal, que será en el Parque de los Juncos. Todas las actividades son gratuitas, a excepción, como decía antes, del cine, que, como ya he dicho, será solamente por tres euros. Y se podrá consultar toda la información en nuestra página web cultura.cartagena.es. Muchas gracias.